Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión ha salido la nueva temporada número 3 del capítulo 3 y por supuesto aquí estoy yo para crear mi ranking personal de todas las skins que hay dentro del nuevo pase de batalla. Aquí hay unas cosas que nunca me hubiera imaginado que llegaría en el juego, entonces sí estuve muy sorprendido de verlas. Solo quiero decir antes que esta es mi opinión personal como siempre y pues nada más. Si van a comprarse algo en la tienda como por ejemplo el nuevo pase que ya saben que se los agradecería demasiado. Les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador, este sería Frank Shark, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y a el canal para poder subir más contenido en el futuro. Y más aparte si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram que están los dos abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por apoyar con los videos del canal. Pero bueno, ahora sí ya comencemos con este ranking por la posición número 8, esta de aquí la considero ser la menos potente y menos trabajada de todo el pase entero, estoy hablando del viajero de la tormenta. Tiene un nombre extremadamente épico y está desperdiciado en lo que sea que sea esto, ninguna skin de este pase me pareció tan terriblemente mala como esta que estamos viendo en pantalla. Yo me imaginaba que iba a evolucionar con uno o dos estilos extra para que dejara de parecer que cuesta 800 pavos, según yo no merece estar en el pase y la hubieran dejado para la tienda. Simplemente es demasiado normal para mis gustos por lo menos, si pudiera darle una valoración le daría media estrella de 100, es increíble como ni siquiera su conjunto es bueno. Seguiríamos con la lista por el puesto número 7, aquí voy a poner a una que está siendo un tanto sobreexplotada en los dos días que van de esta linda temporada. A lo mejor me doxean por hacer este ranking, pero bueno, ni modo, esta viniera siendo la de Eevee. Yo sé que a la mayoría de las personas les gusta por ser así de simple o porque es flaca o por cualquier razón que tengan en la mente y es por esas mismas razones que a mí no me convence. Como ya saben, yo voy por el tipo de skins que están más elaboradas, con más detalles, colores e incluso estilos para no aburrirme. La de Eevee no es tan mala como la anterior, esa ya es muy difícil de superar, sin embargo tiene el mismo problema de ser algo que podrías ver algún día en una persona común de la vida real, pero me agradó el estilo con las luces. Continuamos con el top número 6 de aquí en adelante, prácticamente todas siento que están pasables en este puesto, específicamente estuve dudando cuál poner, pero finalmente me decidí por la de Chaz. En un principio sí estaba pensando que se veía muy fea, pero me di cuenta que tenía cientos de piezas customizables y que se tenían que conseguir jugando poco a poco, es un concepto que hemos visto anteriormente. Ya sé que puedes ponerle un montón de partes diferentes y todo el rollo, pero usualmente nunca suelo usar tanto este tipo de cosas, Chaz en mi parecer no resalta mucho como skin por los colores tan grises y silueta tan extraña. Voy a ver después si logro cambiar de opinión, cuando eso pasa normalmente hago otro ranking a finales de temporada o incluso antes, pero si sigo pensando lo mismo no lo haré. Pasemos con el lugar número 5 donde encontraríamos a la primera de colaboración, viene de una de las sagas de películas bastante conocida, realmente no sabía si este deseo se me iba a cumplir a mí y a otros millones de jugadores y fanáticos. Me refiero a el arqueólogo ficticio más importante de todos los tiempos, Indiana Jones. Aunque me encante ver sus películas, tampoco me quiero pasar y ponerlo más arriba en la lista de lo que debería estar. No creo que sería tan justo para las demás, pero sí estoy súper contento de tenerlo, menos mal que le pusieron la cara de Harrison Ford. Y no solo eso, pero su atuendo es tal cual y como debería ser, lástima que falta un mes para poderlo desbloquear. Su conjunto es algo básico por el momento, pero por lo menos le estarán dando más y ya quiero ver lo que será. Proseguimos con la posición número 4, he colocado en esta sección a una no tan mencionada, o bueno, yo no he visto a tantas personas hablar sobre ella. Vendría siendo la de Sabina. Si lo pudiera hacer, les aseguro que la pondría en el mismo puesto que la de Indiana Jones, pero pues como es un top, tengo que hacer unas decisiones súper difíciles. Pero algo que me convenció más con Sabina fue su estilo braza ardiente maravilloso. Creo que hasta le puedes intercambiar los estilos del pelo entre ambos estilos, aunque no estoy tan seguro de eso. Ese color rojizo se extiende a través de todo su conjunto y me encanta. La Indiana Jones puede que me aburra un poquito por los colores, no tengo nada en contra de ninguna de estas dos skins. Pero voy a preferir un poco más la de Sabina, como se habrán dado cuenta. El tercer lugar lo va a obtener una que se consigue en la tercera página. Sabina también diría que no es tan reconocida, pero pues tengo que esperarme más tiempo para ver lo que ustedes dirán en los comentarios. Esta es la de Adira. Así en su primera versión base sí es muy casual, pero lo que me fascinó fueron los estilos alternativos con otro color y con más armadura encima que parece tener un estilo oriental. Sin dudarlo es una de las mejores en este pase desde mi punto de vista. Su set está prácticamente igual o incluso más potente. En este ranking parece ser muy habitual esto que suceda. El segundo lugar va a ser para ya la segunda que proviene de otra empresa colaboradora. No solo eso, pero también viene de algunas de las películas más populares del mundo y de una galaxia muy muy lejana. Es un villano que marcó la historia. Obviamente es Darth Vader. Es mi personaje favorito en el universo de Star Wars, así que sí o sí tenía que estar alto en mi lista. No está en el número 1 porque como cosmético de Fortnite y como skin de nivel 100, que es todavía más importante, le faltaron algunas cosas. Probablemente la customización es de lo más importante si quieres hacer una buena skin de nivel 100 y esta no tiene absolutamente nada de eso. Pero pues ya he visto cómo se ve en partida y según yo lo hicieron mega ultra bien. La capa tiene un movimiento perfecto. Los detalles en el traje e iluminación del casco están como anillo al dedo y creo que soy la persona más feliz del mundo al ver que le pusieron los lentes de color rojo. Mencionaré más cuando le haga su review, por el momento se mantiene en esta posición, ni una más ni una menos. Y ya finalmente el primer lugar se lo va a llevar una que no me esperaba para nada que fuera a ser buena. Pensé que venía de la serie de ídolos, por alguna razón me dio esa impresión, no lo sé. Me estoy refiriendo a la de Malik. Si es algo decepcionante y triste que no tenga versiones con más armadura puesta, por lo menos algún casco, porque con los lentes se ve ligeramente ridículo. Afuera de eso la skin está muy buena, sus estilos con diferentes colores, en específico el negro con dorado, son geniales. Y claro, al igual que la mayoría o todas las otras skins, este conjunto también está increíble. Hasta diría que supera al propio Malik sin ningún problema. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi ranking de todas las skins en el nuevo pase de batalla temporada 3 capítulo 3. Tengan por seguro que haré más de los picos, mochilas y aladeltas en los próximos días. Díganme ustedes qué les han parecido los nuevos cosméticos, cómo harían su propia lista personal y qué les ha parecido la mía. Déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video. Adiós.